Hola, amigas, amigos, navegantes, cabalgantes de la Madre Tierra. Aquí en Chihuahua Capital, navegantes, quisiéramos precisamente navegar como navegan estas aguas que están aquí vertiéndose en Chihuahua, en la presa El Chubiscar, que tiene una antigüedad de principios del siglo XX, que sirvió para abastecer de agua la ciudad de Chihuahua en aquel entonces. Y obviamente, pues, está rebasada por el crecimiento de la ciudad. Aquí está vertiendo demasías, ya tiene cinco días vertiendo. Estamos en septiembre, estamos a 9 de septiembre. Desde el día 5 empezó a verter demasías. Y aquí va bajando rumbo al río Chihuahua. Y hace una cascada interesante aquí. Esto estaba muy fuerte el día 5, nos informan. También hicimos un reportaje al respecto. Así que, así las cosas en Chihuahua Capital, en este vertedero. Vamos a darles unas imágenes, para que vean ustedes cuánto está vertiendo aquí. Aquí hace un remolino. La fuerza del agua es tremenda. Puede acabar con estructuras metálicas, con cemento, con roca. La presión del agua es tremenda, como les digo. Es depende del volumen que tenga la corriente y la velocidad de la misma. Así las cosas en Chihuahua Capital. En este mes de septiembre, que ha sido muy lluvioso, que tenía 15 días, inclusive de agosto, los últimos de agosto, y primero de septiembre. Este es el río Chihuahua, que atraviesa la ciudad de Chihuahua, de poniente a oriente. Y va a verter estas demasías en el río Sacramento, que se juntan precisamente en una colonia que se llama Junta de los Ríos. El Sacramento y el Chihuahua, en la capital del estado. Que a su vez, avanzan para juntarse al río Conchos. Obviamente tienen que tener un descanso en la presa Luis L. León, llamada El Granero.